Muy buenas mis queridos dulceros, ¿cómo les va el día de hoy? Bienvenidos una vez más a Cualquiera Cocina, el canal más rico, saludable, estupendo, vegano y humilde de todo YouTube. Lo dije bien, creo que lo dije bien. Mi nombre es Elo y en el día de hoy les traigo una receta muy piola, muy básica y con muy pocos ingredientes. En el pasado yo les traje recetas proteicas de todo tipo. Hemos hecho avena uñada proteica, budín proteico, mousse proteico también, en fin. Como que yo les traigo distintas formas de usar la proteína en polvo. Porque si no hace todo el tiempo el milkshake o el shake o como se diga cuando simplemente pones leche vegetal o la leche que se haga en la proteína en polvo. Así tuqui ya te aburre en un punto bastante cercano, al menos a mí no es a ustedes. Así que nada, el día de hoy les traigo una versión más copada con galletas que encima te las puedes llevar a todos lados. Y solamente tiene cuatro ingredientes, así es, escuchaste bien, cuatro ingredientes súper básicos. Y si ustedes no consumen proteína en polvo pero quieren hacer esta receta de galletas con pocos ingredientes. Pueden perfectamente y les va a ser hasta más sencillo porque van a ser solo tres ingredientes. Antes de pasar con esta receta les dejo acá mis redes sociales, Instagram y TikTok donde pueden seguirme. Y ver las distintas recetas que hay en distintos formatos. Porque acá tratamos de variar y tratamos de llegar a todos los públicos posibles. Obviamente, porque hay que facturar chicos. Así que nada, sin más parámbulos, ¿qué tal si pasamos con la receta? Muy bien amigos, vamos a comenzar con dos bananas grandes, preferentemente maduras, que vamos a hacer puré con un tenedor. A esto le vamos a agregar un cuarto de taza de mantequilla de maní o su mantequilla favorita, es un fruto seco favorito. Integramos bien esto. Agregamos dos cucharadas generosas de cacao amargo en polvo. Integramos nuevamente. Muy bien, a esto le vamos a agregar enteramente opcional, pero para darle más punchy y más fitness a esto, un scoop de proteína en polvo. La que ustedes usen, en mi caso es una vegana sabor chocolate y avellanas. Ahora sí, integramos todo por última vez. Vamos a usar aproximadamente dos cucharadas para cada galleta, que llevaremos a una lámina antiadherente. A esto le puse un par de chips de chocolate blanco, pero pueden usar amargo, semi amargo, veganos, lo que encuentren. Esto por supuesto es enteramente opcional y creo que es más por una cuestión estética. Ahora vamos a llevar esto a horno precalentado, 180 grados, por unos 15 a 20 minutos. Bueno, vieron que fácil es. Se hacen muy rápido y con muy poco. ¡Salud! Están buenísimas. Es como la mezcla justa entre pancakes y galletas. Y tienen sabor a banana. Para el mismo tiempo no es mega invasivo, ya que tiene bastante chocolate y otros ingredientes también fuertes como la mantequilla de maní. Esto lo ponen en un tupper, en una cajita, en una bolsita, se lo llevan al trabajo, al gimnasio, donde sea. Y ya está, son ustedes. No necesitan nada más en la vida que esto. Igual mentira, no lo tomen tan literal, por favor. No quiero problemas legales. Necesitan muchas otras cosas en la vida. Pero bueno, se entiende. Así que nada, espero que esta receta les haya gustado. La verdad que a mí me encantó. Me pareció súper práctica y súper transportable. Que eso es un plus que está impresionante. Si te gustó, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo, comentarlo, suscribirte al canal y todas las cosas que los youtubers les pedimos bastante seguido. Les mando un abrazo muy grande, dulce, vegano, pero por sobre todas las cosas, saludable.